Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Faber Burgos, creador de contenido educativo y el día de hoy estoy muy contento porque estoy en Academia Bistro Bar y quiero que vean esto. Esta delicia de platos que ofrecen aquí le dan la bienvenida a todos ustedes, mosquerunos y ciudadanos de nuestro bello país que es Colombia, al festival que vamos a hacer del 30 de agosto al 1 de septiembre, el festival gastronómico que vamos a hacer aquí en Mosquera, el cual tiene de nombre Alimentemos. Tienen que venir ustedes a conocer no solamente de estos deliciosos platos que encontramos aquí en Academia Bistro Bar, sino también a conocer de toda esa gastronomía mosqueruna porque muchos restaurantes van a tener muy buenos precios, van a tener muy buenos platos y ustedes van a poder conocer, como les digo, solamente un poquito de esta delicia de gastronomía que tenemos aquí en Mosquera. Van a poder disfrutar de toda esta delicia de bebidas también a un muy buen precio y no solamente eso, sino que también van a poder conocer de todas las bebidas que también tenemos aquí en nuestro municipio de Mosquera. Recuerden, el lugar del festival es la nueva plaza de mercado del municipio, entonces tienen que ir porque esto va a estar espectacular y ustedes no se pueden perder esa oportunidad de conocer nuestro municipio.